Bueno, si eres mexicana, mexicano, seguramente has escuchado el dicho de lo que te choca, te checa. Pero te explico por si no eres de por aquí. Resulta que está hablando de algo que te molesta de otra persona, pero que algo y una parte de ti se identifica con ese algo. O sea, básicamente, me choca que sea súper contestona y que sea una rebelde y que haga las cosas como quiere. Pues bueno, igual y una parte tuya desearía poder ser un poquito más rebelde, un poco más contestona, igual y hasta medio que así eres, pero el hecho de que lo estás viendo en otra persona te hace rechazarlo. Entonces es interesante en nuestras interacciones con otra gente notar qué nos atrae de alguien y qué nos molesta de alguien. Porque de la misma manera, lo que nos choca, nos checa, pero también lo que nos encanta, nos encanta. Creo que esa parte del dicho no existe. Pero a lo que voy es, la gente nos sirve de espejo. Hay espejos que nos encanta ver. Hay espejos en donde nos vemos y decimos, ¡Wow! Mi amiga talentosa y amable y luchona y fantástica, porque yo también quiero ser así. Entonces, con todo gusto acepto que es mi espejo. Pero hay otra amiga que hace cosas que te enloquecen y que tú dices, es que me molesta, me choca, me irrita, me impacienta, porque no soporto esta característica de ella. Y eso es muy interesante, analizarlo. Porque entonces, ¿qué está haciendo esta persona que está creando una reacción dentro de ti? Porque si no existiera nada, nada, nada tuyo dentro de eso, te valdría, te vendría completamente igual. Pero el hecho de que te produce una reacción, te está dando información de que algo hay en ti, en esa persona o en lo que estás viendo en esa persona. Entonces, la siguiente vez que te topes con alguien que te haga hervir la sangre o que te provoque un algo, ponte a ver, es algo que tú tienes, es algo que tal vez está oculto, que no tienes muy bien integrado, es algo que quisieras ser, es algo que secretamente deseas y anhelas. O sea, ¿por dónde va? Porque de verdad, de verdad, no te chocaría si no te sonaría. Entonces, bueno, tarea para todes de la semana. Y ya.